y que lo que 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 mi gente como están rompiendo con las expectativas señores bienvenidos una vez más a mi canal de youtube bienvenidos una vez más a una nueva video reacción señores damas y caballeros y ha hecho historia easy a de argentina señores ha roto con las expectativas señores alejo nahuela costa mejor conocido como easy rapero compositor productor freestyler y diseñador argentino mi gente ha roto nada más y nada menos que el estadio de huracán señores un show en vivo demasiado duro un show en vivo que según me comentan rompió con las expectativas a toda que fue una locura y lo vamos a reaccionar aquí en tu canal de jonathan ventura señores esto fue una locura porque me cuentan señores que este estadio cuenta con la capacidad de 48 mil 314 personas ok vamos a ver que lo que vamos a ver cómo lo hizo easy y vamos a ver el show en vivo porque yo he escuchado varios alumnes de easy aquí en el canal pero de momento no habíamos reaccionado a nada en vivo de él así que vamos a pasarlo directamente mirenlo aquí esto fue subido en su canal un like esto tiene ya 11 mil visitas ok 11 mil visitas fue subido hace un día señores ayer 2024 easy a bloque final estadio de huracán en vivo vamos a ver qué es lo que señores vamos a ver qué nos traen esta vuelta recuerda suscribirte dejar tu like y comentar así que vamos a apreciar esto vamos a volvernos locos vamos a ver qué hizo easy así que vamos allá rompen los vídeos reacción a easy a bloque final estadio de huracán vamos ya rompen los vamos a ver qué es lo que es mire pero esto comenzó psicópata de una vez de una vez de una vez de una vez la gente corriendo el tema bro no sé si ustedes pueden apreciarlo pero miren esto de una increíble increíble una locura gente está lleno el estadio hay mi madre miren la cantidad de gente que hay en este estadio loco diablos diablos qué locura vamos a ponerlo ahí mírenlo ahí señores miren qué locura qué locura señores miren qué cantidad de gente se diablo loco y mi madre dios mío qué locura guau diablo ¡Tiradlo ahora, sí, gente! ¡Esto es una locura, guacho! Señores, una locura. Esto es un anuncio. Loco, una locura total, mi gente. Una locura total. Señores, este artista... Señores, ey, yo no sabía, y me disculpen la ignorancia, que Izzy estaba a ese nivel. Brother, qué locura, guacho. ¡Vamos! ¡Se la saben, eh! Las monedas, coletias, mis errores, mis hipocresores, negras y aprendí. Dejan el respeto a los mayores, mil otros menores, la van guanabí. ¡Ahora, ding, ding, ding! ¡Yeah! ¡Todo es la guanabí! Otra vez no todos, pero yo no jodo con los pocos locos que hablan de un tío. No van a venir con la culpa encima, para odiar nuestros hijos de vida. Para odiar todo lo que dijimos, para odiar todo lo que nos digan. Busca en causa pa' perder la hoguera Que la gente afuera sabe, no se olvida Pa' que nunca se dé que estoy hecho Pa' que nunca se cruza tu clima Tando latinas, bardo, trapo, langos, amor y amigas Tango y cantinas, amigos bailan la avenida Tu forma de hablar me suena conocida Mimo flow en mismas rimas Veo lo que el mono activa Con los míos, mames, vida, nasa del motor Que todos se examinan Ey, si tu shit se marean Diablo, este tipo me fría el cerebro, loco, señores Y si tiene Señores, pero y si está flow by Bonnie, bro Señores, ey, ey Una locura total este hombre, papá Este hombre es una locura Hay nivel en Argentina, gente Me trajo droga, no mozo, olvido lo desea Chao, tengo lo único short del video más tema, yeah Uh, party, coco, no problemas Si no quieren están haciéndola en la escena Piden bomba y no les queda Que se rompan, que se muevan Bailan con tarjeta 0k Este día me va a recordar A preguntar ni cómo me llamo Sabe todo por el Instagram Sabe todo porque estoy pegado Sí, sabe todo menos que tomar Toma money, reloj, que mis manos Fucky puta, lola, bufetá Fucky gocanice, de que hablamos más trocados Que esto ya no puedo estar Big news, milk back Real, bling, real drop Whisky, feedback, ño, bling, bling, tim, brilla Tengo me gusta bailando, güey Versace, bitch, 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 glass Yeah, yeah Versace, bitch, bitch, glass Tengo me gusta bailando, güey Versace, bitch, 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 glass Debajo, bitch, 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 glass Versace, bitch, 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 glass Eres un trapero duro Señores, yo estaba leyendo Y me dicen que había gente Gente que no sabía Qué era lo que estaba pasando Si era una bomba Qué era lo que estaba pasando En la localidad, señores De lo duro De lo bacano Que estaba esta vaina Esto fue una vuelta total, men Muy duro Muy duro, Easy Mi respeto pa' Easy Lo salvo, Buenos Aires Easy A Vale, presentación Presentación Loca Muy dura Estadio Huracán Buenos Aires, Argentina Vamos allá Muy dura Y la siguiente canción Se la dedico A mis padres Y a mi hijo Esto dice así Un, dos, tres, va Está ahí Con la flauza Que ninguna La cual es que el flow Señores, miren El flow que tiene Easy Es de otra galaxia, gente Este pana Este hombre Loco Este hombre Es una bestia Señores Dominio escénico Toda esa gente Esto está lleno 43 mil personas Esto es una locura Loco Una locura Una locura Otra noche Haciendo plata Para mi rojo Fulay será Su futuro Le voy a dar Lo que mi madre No tuvo Y baila para mí Mi amor Quiero ver Todo lo que hace Por ella Envenené Mi voz Huracán Por ella Un, dos, tres Y quiere gozar Un rato más A mí que me pida pipí Tengo mi celular Dispuesto Para volverte a pipí Quiero gozar un rato más A mí que me pida pipí Tengo mi celular Dispuesto Para volverte a pipí Seguir So what is ClickUp? ClickUp No, estos anuncios Locos Qué locura Qué dispara Ahí Vamos con Easy Vamos con Easy Siempre equivocado Siempre con la razón De estar acá parado Joaquín Maradona Goleando en cada zona Bailando las neuronas De todas las personas Que los palcos se desploman Tus trampas en la lona Tus toros en la doma Mi verso se empablona Los blancos no los puedes Dejar en ese idioma Diciéndose Tona en cuenta Todo lo que quiere Todos los caminos a Roma Pero poco como él Se asoman desde la ventana Y salvan las palomas Tuvo que ponerle un puto A lo que estaba haciendo Para evitar el coma Esos pechos se le acercan Con esa voz perfecta Para contar rolas Y prrrr Tra, 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 tra Quiere contarlo ahora Yeah, yeah Buenos Aires Dice prrrr Tra, tra, tra Dijo para la hora Sí Los amo mi amor Digo prrrr Tra, tra, tra Dijo para la hora Yeah Estoy con los flasos Que ninguno Otra noche Haciendo plata Para Bruno Hola Y será Su toro Come on Señores, hay gente que Señores, esto es increíble Porque yo le voy a decir a ustedes una cosa Una cosa es tú cantar en público Y otra cosa es que el público Te corree tu tema completo Esto es una Una Un sentimiento Señores Que 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 los artistas lo sienten De una forma tan increíble O sea Tú hacer una música Que tu música trascienda Y que además de eso Tú haces un concierto Y que la gente Ni siquiera te deja cantar Porque repite Palabra por palabra El tema Señores Esto es una locura completa Y no una persona Sino Masas Señores Easy mueve Masas Mi amante baja por mi cuello Y nada de esos buenos Curios para algunos Reloj dorado Marcando el horario Y el otro Villando los apuros A mi manera de ver todo No hay manera de machar algo tan puro Hay una historia que escribirá fuera La que yo vine a poner un punto y coma Oh 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 Se delatan tantas personas Oh 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 Pero ya nada me impresiona Veo como se acerca muerto Por ver que trata de moda Nada, nada, nada Quiere contarlo ahora Yeah, yeah Buenos Aires dice Prrrr Prrrr La, la, la La, la La, la Diablo loco Que épico loco Ahí cuando él dice Buenos Aires Dice Prrrr Loco Y pa, pa, pa Diablo men Esto es un show loco Esto es un show loco Esto es una película Papá Miren ahí Si lo sabes Hijo de puta Sigo Prrrr Prrrr Hijo de puta Esto fue Easy A En el estadio Duracan De J Mi gente dice Prrrr Tra, 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 tra Quiere contarlo ahora Ahora vamos a terminar Con la cerecita En el pastel Durísimo Loco Miren, miren eso Miren eso señores Miren eso señores Miren eso Miren eso gente Una locura total Gente Una locura total Miren ese estadio Buenos Aires Esto es increíble papá Esto hay que Hay que verlo para creerlo Loco Un artista así Logrando esto papá Eso es una locura total Una locura total Miren eso señores Miren el estadio Mirenlo ahí Lo voy a poner en grande Para que lo vean 43 mil personas No puedo creer esta imagen Guacho Una puta cancha de fútbol Llena para venir a verme A mí Buenos Aires Loco Loco Es que Es que Es que Loco Yo lo veo Y se me erizan los pelos papá Pará Pará Apágame el seguidor un poquito Apágame el seguidor un poquito Miren esta vuelta Guau Guacho Vamos a ver Mierda Loco se me erizan los pelos papá Miren eso Miren esas luces Loco Miren esas luces gente Miren eso Miren eso gente Miren esas luces loco Miren eso Miren eso La imagen de Easy Ahí loco Paralízalo ahí Miren esa vuelta gente Miren eso Miren eso gente Ahí hay Ahí tienen que haber más de 20 mil 40 mil El estadio coge 43 mil personas Yo creo que está lleno ¿No? Miren eso Una locura loco Él no se lo cree papá Él rompió un récord Miren esa imagen gente Es una locura Esto fue Easy A en Huracán Y esto se termina Con la frutillita de la torta La frutillita de la torta Che Vamos allá Esto fue Easy A en Huracán Buenos Aires, Argentina Mi ciudad Prepárense que viene una bomba Y mi gente Me ayuda a terminar esta locura Vamos allá Vamos allá Así Tú puedes bro Yeah La vecina Mira desde el patrullero ¿Por qué? Loco Todos hablan de que la mansión Hay mucho pero Se hace poco Todos preguntando ¿De dónde ha sacado Trata esto, loco? La vecina Mira desde el patrullero ¿Por qué? Mira eso Mira eso Policía Mira desde el patrullero ¿Por qué? Loco Todos hablan de que la mansión Hay mucho pero Se hace poco Todos preguntando ¿De dónde ha sacado La plata, loco? La cara Fue loco Muchos ni nos comen El cuero like croco Se viene a buscar Esta mina Con cara de ortima Rogando una foto Su hija Zarpando Todo me encantó Si me mira de nuevo La exploto Su novio Quebrado Un parroto La cara Fue loco La cara Fue esa vecina Que mira con cara Que lindo Esto es loco Salieron del go 4-6 Con ganas De volverse Que está con nosotros Nunca te vienes Juntos Te conozco La mansión No acepta más Cargando previsiones Con mi china Favorita Que mi amiga mal Y los guachos Cada vez con menos patas Hasta todo el día Locura total Locura total Locura total Locura total Papá Locura total Dios mío Dios mío La vecina Mira porque estamos Locos Locos Policía mira porque Estamos locos Locos Todos hablan de que Nura Caso Todos preguntando De donde Sacar la flecha De sacar la flecha Esto loco La vecina Mira que De su De cara Porque estamos Locos Lo loco Pero que Transmite Esto Que vaina Que me Transmite Bro Del loco Que duro Es easy Bro Que respeto Men Que organización De evento Bro Wow Policía Mira desde el Patrullero Porque Estamos locos Todos hablan de que La mansión Escucho Pero Ya hace Poco Todos preguntando De donde Sacar la Plata Esto loco La vecina Mira desde su De cara Porque Estamos locos Policía Mira desde el Patrullero Porque Estamos locos Todos hablan de que La mansión Escucho Pero Se hace Poco Todos preguntando De donde De pierda Sacar la Plata Loco Cuando Loco La Cuando Loco La Cuando Loco Como Yo Loco 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 Easy Lo rompió Rompió El huracán Rompió El huracán Easy Lo rompió Roto Bro Mierda Mano Diablo Saludos Saludos Para todos Los argentinos Que me ven Un saludito Desde la República Dominicana Muy duro Ahí sí Épico Épico Buenos Aires La ciudad Que me vio Nacer Esto fue Easy Apple Primera vez En un estadio La cancha De fútbol De Buenos Aires Argentina Hasta la próxima Los abu No de puta Rompió 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 Señores Easy Destruyó El estadio Del huracán Épico Loco Épico Un show De calidad Un show Un apoyo Increíble De la gente Bro Que hombre Que Que tiene Futuro Men A nivel De trap Bro Este chamaquito Está rompiendo Con las expectativas Demasiado Duro Un saludo Para toda Mi gente De Argentina Si te gustó La video Reacción Suscríbete Comparte Dime Desde que País Del mundo Me ves Un saludo Muy especial Para ti Mi bro Wow Loco Easy Rompió Un saludo Para toda La gente De One Ever FM Music Que hace Posible Todas Estas Video Reacciones Así que Vamos allá Rompelo